Yo hackeé la cuenta de mi amigo Mel, él vino a mi casa y dejó su cuenta de Roblox abierta aquí amigos, por el amor de Dios Entonces obviamente voy a aprovechar antes de que él lo descubra, entonces vamos a jugar un poquito con la cuenta de él Yo ya estoy viendo que tiene bastante robo, pero la primera cosa que voy a hacer es venir aquí a configuraciones Y voy a cambiar su nombre aquí en descripción de Melchicano, voy a cambiar a Melisa, ahora si funcionó amigos, perfecto Ahora si entro a cualquier juego, mira el nombre que él tiene amigo, Melisa en el chat, por el amor de Dios Bueno, como su nombre ahora es Melisa, voy a tener que cambiar también su aspecto Él no se va a quedar con el aspecto de Mel, entonces ya estoy aquí en su avatar Lo primero que voy a hacer es ir aquí a opciones y cambiar su género, de masculino a femenino, perfecto Y es el link de Youtube, ¿de qué es? Es el canal de él, ni pensarlo, yo voy a poner el link de mi canal, listo amigos Ahora, de hecho, hay que cambiar su aspecto, ok, yo me cansé de que él sea pelado Entonces vamos a ponerle este cabello rosa de aquí Ah, es el Robux, ok Esta ropa amarilla creo que no combina con el nuevo look Que le estamos dando Esto de aquí sí está quedando un poquito más interesante amigos Con estas dos combinaciones Solo miren, esta misma es la que voy a comprar Él está lleno de robo Así que voy a gastar 5 aquí y 50 aquí Eh, aquí me engañaron, eh Está escrito 50 y voy aquí para comprarlo Y me da 52 Ay, qué locura Pero está bien El rostro lo voy a dejar así La verdad, voy a colocar este rostro de aquí Creo que le quedó bien Y para completar Pienso que esta falda de aquí le va a quedar perfecto ¡Qué lindo! Entonces, este es el Mel antiguo Y este de aquí es el Mel nuevo Realmente quedaron muy bien los cambios, eh Recién es el comienzo Tengo que cambiar lo máximo posible Para que la gente no se dé cuenta de las tonterías que estoy haciendo Entonces vamos a cambiar algunas cosas más de la cuenta de él Por ejemplo, la descripción de él Hola, soy Mel, ¿me sigues? Ahí va Eso no es una buena descripción para Melisa Melisa no escribiría eso Mi nombre es Melisa Y yo amo a Problems Él es el mejor YouTuber El peor de ellos es Mel Ahora sí Yo estoy viendo que Mel es un tipo lleno de amigos, eh Él tiene agregado a Roblox El YouTuber Alec ¡Oh! ¡Hasta Neymar! Mira aquí, él me agregó Entonces lo que voy a hacer Básicamente porque él está lleno de amigos Y el límite es 200 Yo voy a eliminar a Caducos De la lista de amigos Voy a eliminar también mi amistad Y también voy a eliminar a Soy Stick Este tipo mismo No vas a ser más amigo del grupo, eh Y ahora ellos van a quedar súper enojados Pensando que Mel no es más amigo de ellos Va a ser muy simpático Más hablando de camisetas y aspecto Vamos a colocar una camiseta interesante Para que Mel pueda venderlo El nombre de la camiseta va a ser simple Mel Tonto En la descripción también voy a ser un piloto Y la imagen va a ser básicamente esta de aquí Este es el mayor tonto del mundo ¡Perfecto! La imagen quedó increíble, amigos Ahora es solo actualizar la pantalla dentro de él Y voy a dejarlo ya a la venta por dos Robux ¡Qué cosa buena! Y hablando de Robux Él todavía está lleno de Robux Después de todo lo que yo gasté Todavía está con 1594 Entonces yo voy a entrar en este juego de aquí Por favor dona Que es el juego oficial de nuestro grupo Y yo ya entré en el juego Y ustedes también pueden jugar Para recibir Robux Nosotros hacemos eventos casi todos los días Y las personas ya me están llamando de fake en el chat ¡Tú eres fake! ¡Tú eres fake! Ese es el falso Pero lo importante es que voy a donar Robux Por favor ya encontré una persona aquí Con una tienda que se llama Ciele Voy a donarle 3 Robux No, no voy a donar ni 3, ni 6, ni 10 Voy a donarle aquí 100 Pon un mapa, amigo Vamos a gastar este Robux Aquí, listo Bien cedido Estoy donando Robux Estoy loco ¿Quién quiere Robux? Hacer en la cuenta de otros Esto es muy fácil, amigos Y aquí hay una persona más que quiere El nombre de él es Matex 100 para él también Puedes quedarte, amigo Es todo tuyo Problems no va a recibir dinero No, no, no Solo le doy al original Muéstrame cómo eres Sigma y compra, amigo Perfecto Vamos a mostrar 75 Robux Más 5 Robux Para finalizar Yo voy a darle a Thais de aquí Voy a donarle 200 Robux Que es una amiga cercana Y para finalizar La donación de Robux Yo voy a venir aquí Y voy a donar para el juego Tú puedes venir aquí Para este lado Y donar para el juego Problems Y así podemos ir haciendo más juegos para Dios Hasta muchos mejores que esto de aquí Voy a venir aquí Y voy a donar 100 No tiene caso Estoy haciéndolo Para el juego Toma eso 100 Robux Aquí también hay ítems que podemos comprar en el juego Por ejemplo Este resorte de velocidad Que cuesta 100 Robux Y por lo visto aquí Ya es mío Soy súper rápido Mira Ahora sí Ya estoy bien Ahora creo que ya he donado bastante Solo me sobran 1000 Robux De los 2700 con lo que yo comencé Solo que ahora Que yo doné bastante Las personas piensan que yo soy Mel mejorado Las personas me están adorando Gracias Soy tu fan Bla 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 O sea que Yo no quiero eso Lo que quiero que piensen Es que él es un tonto Entonces vine aquí Al comando contacto Y perfecto Ahora todo el mundo Va a poder ver lo que yo soy Pobrecito Mel Su cuenta está genial ahora Cuando él lo descubra Él se va a enojar muchísimo Más Los restos de Robux Vamos a ver Qué podemos hacer de él después Pero antes Yo vine aquí A las configuraciones del juego Y voy a cometer algunos crímenes Lo primero Voy a cambiar aquí La vista De oscuro A claro Mi Dios del cielo Mucha luz Lo dejamos ahí Después voy a hacer algo peor todavía Yo voy a cambiar el idioma De portugués Brasil A español ¿Será que el español es un poco leve? Mercado Crear Robux Totalmente todo igual Todo igual Entonces voy a hacer lo peor Yo voy a cambiar de español Y voy a poner esto de aquí Que es chino Perfecto Ahora sí Está interesante Todos los juegos y mensajes Están en chino Ni siquiera se puede entender Creo que esto de aquí Es Brookhaven Sí Pero en chino Esto de aquí Aparentemente Quiere decir Simulador de anime Va a ser solo de esta manera Que él va a poder entrar Aquí a Roblox Porque yo ya me olvidé Cómo hay que cambiarlo de nuevo Amigos Es imposible saber Qué juego es este Por ejemplo Solo por la imagen Pero aquí siguen aún Los Robux que dejamos En vez de donarlos A todo el mundo Por qué no lo dono Para mi cuenta Pero por qué no lo pensé antes Yo no puedo salir De la cuenta de Mel Porque no sé la contraseña Así que yo no voy a poder Volver aquí Pero lo que puedo conseguir hacer Es mantener Esta cuenta abierta Aquí en una página Y en la segunda Voy a salir de aquí Y entro con mi cuenta Ahora estoy en mi cuenta Y la del mexicano también Bueno Ahora está aquí como Melisa Y está online eh Para conseguir los Robux Es muy simple amigo Todo lo que necesito Es hacer en mi cuenta Un ítem Que cueste Robux Como por ejemplo Estas camisetas Aquí solo cuestan 50 Yo voy a crear Una camiseta cualquiera La verdad Es solo un fondo verde Facturé en esta de aquí Es un nombre Yo voy a ser un piloto Y mejor Voy a venderla A mil Robux Y guardar los cambios Lo coloco a la venta Por Dios a Robux Y saliendo de aquí Mel me va a dar dinero Esto sí que cuesta mucho Ahora solo necesito salir Espera Es impresión mía O mi cuenta de Robux También está en chino Ah ok Aparentemente Ahora está normal Ahora voy a volver A la cuenta de Mel Espera ¿Está desconectada? Ay no creo amigos Cuando salí para conectar La mía Se desconectó la de él Ay no creo que mi plan Salió mal ¿Por qué? ¿Qué sucedió con mi cuenta Que está en japonés? ¿Y esa ropa aquí? Robles Fuiste tú ¿no? Eh Mel ¿Cómo que fui yo? ¿Por qué estás vestida así? Hombre Estás un poco extraño Tú te estabas cimiendo Yo vi Y me arreglas ahora Te arreglo ¿Sabes qué vamos a hacer? Solo necesitas ir a mi cuenta Y comprar una camiseta verde Que está mil Robux Mil Robux Y hay problemas Porque es que tengo Solo mil Robux Antes Mel Es lo que tenías antes Yo estaba con Más todo bien Si es para volver al normal Yo compro Así es Mel Solo si compras esta opción de mil Va a volver toda la normalidad amigo Ah no sé Está muy sospechoso eso ¿Tienes certeza? Absoluta Claro Claro Está Espera ahí Entonces ¿Qué hago para volver? Solo recibí cero Robux hasta ahora Así es que quiero recibir más Listo Ya compré Y ahora ¿Qué hago para volver? Y mira aquí dice que recibí mil Robux Mil dos Estoy rico Espera ahí Yo quiero volver al normal Eh ¿Quieres volver? Al normal Si ¿Y cómo hago? Y no sé cómo se resuelve eso amigo No es mi cuenta ¿No? Vuelve aquí Problems Voy a ganarte Ya me estoy yendo No engañes a tus amigos Que ellos quedarán locos ¿Eh? ¿Ok? Yo solo estaba jugando con él Le voy a devolver todos sus Robux Así que es todo Chao